6 de la mañana con 13 minutos vamos a continuar hablando de capturas y de operativos de las fuerzas de seguridad. En esta ocasión nos vamos a ubicar cerca, muy cerca de Santa Lucía, Cozumalhuapa. Vea usted a estas personas que están en pantalla. Los seis fueron capturados por realizar un allanamiento ilegal. Estas seis personas fueron capturadas por agente de la Inspectoría General y la Policía Nacional Civil de la Comisaría 31. Sindicados, como indicamos, de realizar un allanamiento ilegal en la aldea Jabalí del municipio de Santa Lucía, Cozumalhuapa, donde habrían robado varios objetos y además dinero en efectivo. Fueron copados a la altura del kilómetro 90 y medio a inmediaciones de la circunvalación a bordo de una camioneta agrícola color gris. Los capturados que usted tiene en pantalla fueron identificados como Eddie Estuardo Barrios Echeverría, de 35 años, David René Escalante Gamboa, de 30, César Alexander Hernández, Gabriel, de 29, Alex Marvin Ramos Rojas, de 37, Sergio Rolando Pernillo Pineda, de 24 y Melvin Abel Alvarado Hernández, de 38 años de edad. Según la denuncia de la víctima, los seis aprendidos, junto a otras personas, ingresaron vestidos de agentes de la Policía Nacional Civil a la vivienda en donde lo amarraron a él y a su trabajadora doméstica, de donde sustrajeron además dos pistolas, aproximadamente 9 mil quetzales en efectivo, cadenas de oro, lociones, una cartera de mujer con mil quetzales y tres teléfonos celulares. Al revisar en la base de datos de la Policía Nacional Civil, se constató que cinco de los detenidos son ex policías y habrían sido, y habrían dado, sido dado de baja por anomalías y también por presuntos actos delictivos. Importante en este caso, la denuncia que realizó la víctima para que las fuerzas de seguridad pudieran accionar y de esta manera poder detener a estos seis delincuentes. Como indicamos, cinco de ellos fueron policías en su momento, ahora utilizan el mismo uniforme para delinquir. Gracias.